Maestro Rafael Campo Miranda En la enramada construida de caña brava Donde siempre la besaba se quedó llorando Porque le han dicho que al otro lado del río Vive una morena porque yo estoy suspirando Óyeme mi amor mi corazón te jura Que lo que te dicen es pura invención Si no es para ti mi pobre corazón No será jamás para mujer alguna Óyeme mi amor mi corazón te jura Que lo que te dicen es pura invención Si no es para ti mi pobre corazón No será jamás para mujer alguna Con cariño para Esthercita Torero La novia de Barranquilla Allá en el valle vive esa mujer tan bella Que hasta el sol de la mañana suspira por ella Y hasta la brisa que sopla de la cañada Le susurra en la enramada al pie de su ventana Allá en el valle vive esa mujer tan bella Que hasta el sol de la mañana suspira por ella Y hasta la brisa que sopla de la cañada Le susurra en la enramada al pie de su ventana Óyeme mi amor mi corazón te jura Que lo que te dicen es pura invención Si no es para ti mi pobre corazón No será jamás para mujer alguna Óyeme mi amor mi corazón te jura Que lo que te dicen es pura invención Si no es para ti mi pobre corazón No será jamás para mujer alguna Que lo que te dicen es pura invención Si no es para ti mi pobreoor